Vamos a ver, esto ya debería estar rulando, debería estar rulando, vamos a ver Twitch, dime que funcionas, porfa, vale, esto debería estar funcionando y espero que esté el audio sincronizado, así que dadme un momento chicos, vale, está perfectamente sincronizado chicos, sin más, vamos a darle cañita, vamos a jugar a Zelda Breath of the Wild, por supuesto, bienvenidos a un nuevo streaming, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla, a los que lo estéis viendo resubido en Youtube, muchísimas gracias por ver el vídeo, encantado de tener vuestra compañía el día de hoy y por supuesto a los de Twitch, pues, enamorado de que estéis otro día más, justo, junto a mí, aquí en Irule, y bueno, ¿qué pasa aquí? Tengo un lío de cables, morrocotudo chavales, madre mía, a ver, si sé colocarme, joder macho, es que el mando este es con cable y se lía picotuda con él, ¿sabéis? Porque hay muchos cables aquí abajo, muchos, muchos, así que bueno, hoy debería haber ya chat y toda la pesca, debería funcionar todo bien, vamos, lo he estado comprobando y además, o sea que no debería haber problema, madre mía, el cable, tío, vale, voy a poner por el Discord del canal, por supuesto, que estamos por aquí en directo ya, y empezamos, Vale, listo, 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 relisto, vale, Twitch dice que funciona bien, o sea que yo me lo creo, no le voy a decir yo que no, no voy a ser yo el más listo del barrio que le diga que no, déjame acercarme un poco, por favor, cable del mando, ostras, tío, es que se pilla con los ruedines de la silla, tío, y guau, Yep, muy buenas Rikius, buenas noches mi niño, ¿qué tal, cómo estás? Espero que estés muy muy bien, yo aquí estoy bastante bien, salvo por el cable del mando, vale, vamos a seguir farmeando y haciendo cosas, vamos a la torre de la llanura si queréis, Y desde aquí vamos a ver si podemos ver algún santuario más, o esta incluso, bueno, es que esta está aquí en la meseta y tampoco nos interesa tanto, pero la otra sí, vamos a la otra, y vamos a buscar santuarios para subir más corazones, Y nada, no sé cuánto estaré hoy en directo, lo que pueda, y nada más, chicos, a pasarlo guay, tranquilamente, sin prisas, y poco más, tengo ganas de charlar con vosotros, de hablar, de, en fin, de estar aquí de chills Vale, el acuario es de naranja, vale, torre de la llanura, por aquí deberíamos ver algún santuario, en principio, como aquel, a ver dónde nos marca esto, a ver que usted está alojando, ya estamos con el... Pero voy a dar audio a esto, ya estamos con los alojamientos, no sé si ha sonado, no sé si ha salido la alarma, eh, sí Muchísimas gracias, muchísimas gracias por el host, sí, no, la verdad es que, de verdad que ayudan más de lo que pensáis, bastante más Esos hosts ayudan un montón, sí, sonó, perfecto, perfecto Eh... santuarios... ahí hay uno también Pero están cerca del castillo de Hyrule, creo Bueno, vamos para allá, y ya está El caballo está bien lejos, ¿no? Sí Tengo por aquí una notificación de Twitch, un susurro Ah, de Monkey Joder Vale, vale, vale Es que estoy haciendo todavía con la plataforma y esto de los susurros y estas cosas me viene grande todavía Vale, eh, lo dicho, vamos a seguir haciendo algunos santuarios Simplemente por el tema de subir corazones, tío Y de ir más preparados para el siguiente bestia divina, el siguiente mapa No, flechas de madera Flechas de hielo... deberíamos comprar más, pero es que tengo pocas rupias Tengo muy poquitas El santuario estaba un poquito más allá Está cerca, eh, del castillo Más cerca de lo que me gustaría acercarme Sinceramente Los susurros de Twitch es como hablar en ASMR Tío, a mí nunca me ha gustado el ASMR Debo ser la única persona del mundo A todo el mundo le gusta y tal A mí no me gusta nada, tío Es una cosa que no... No me gusta nada, tío Me da... no sé Me da hasta repelus Aquí hay mucho guardián y es muy fácil que nos partan la cara Siendo sinceros Es muy fácil que aquí nos partan Como aquel Ufff Que poco falto, chaval Ufff Vale, eh, por aquí había uno Estaba por aquí el santuario Que yo lo vi Míralo Muy justitos, pero vamos allá La carne de los pavos nunca... Nunca sobra Yo sí, pero no No voy a poner un vídeo de ASMR Pero si alguien me lo dice mientras estoy sopa Me mola ¿En serio? Tío, yo Te lo juro Me da... Los vídeos por lo menos, hombre Luego ya la vida real es otro rollo, ¿no? Pero en... En... En los vídeos, tío Me dan mucha cosa los ASMR No sé por qué, tío Hombre, depende de cuál, ¿no? Pero he visto alguno y es como... Wow Wow, wow, wow Relax Que por cierto, hay un youtuber Que sube wow Luego pasaré el vídeo si lo sube Que quiere hacer un... Un vídeo de ASMR con los sonidos del rogue Luego si... Del rogue del wow, claro Luego si... Si lo subes lo paso Que seguro os hace gracia Vale ¿Esto de qué va? Prueba de fuerza básica Ah, bueno Si superamos la definitiva Esta nos tiene que ser muy... Los vídeos de ASMR son demasiado extraños Son raritos, son raritos Sí No son para todo el mundo Vale, esta es la básica Superamos las tochas O sea que esta tiene que ser relativamente sencilla de hacer Vale, sí Le hacemos un montón de daño Le hacemos un montonazo de daño a este hombre No sé qué ha pasado ahí Ni cómo he esquivado eso Pero... Pero me parece genial Ay, qué perro Chaval Vale No era eso que quería hacer Vale, listo Relacionado al vídeo que tú dijiste Yo vi hace poco Uno de un tío que cambia los sonidos del CSGO Por su propia voz Joder De verdad que la peña está fatal, eh Está la peña... Uy Cosas rarunas Vale, ¿qué tenemos por aquí? Una lanza real Uf Ok No sé si lo podríamos cambiar por algo Creo que no Me gusta más el tridente, la verdad Dame el simbolito Dámelo Dámelo y me voy Bueno Pues lo dicho A ver si viene la gente y tal Que la gente está... Oye, está tardando la peña en venir A ver si se acercan Y echamos un ratito aquí todos juntos De chills Vale Voy a compartir esto de nuevo Y le damos Vale Ojo en la del... Que pesado con el símbolo de Valia Dámelo y ya está Si todos contáis la misma película, tío Si contáis algo diferente Pues aún... Vale Pues ya tenemos otro Muy bien Con otros cuatro Otro corazón Obviamente Mañana no sé a qué hora De directo, chicos Mañana haré Seguro Pero no sé a qué hora Exactamente En principio Es que por la noche Se me complica más Mañana Pero... Igual por la tarde O por la mañana Ya veremos Ya veremos O las dos No lo sé Estar en casa O sea que tampoco Ya depende Torre de la llanura Ya depende De cómo vaya yo Haciendo otras cosas Y demás Que quiero empezar A grabar cosas Terminar otras En fin Tengo, en fin Mil cosas que grabar Siempre Ya me conocéis En fin Por cierto Estoy contento Estoy con que el otro día Llegaramos a los 100 seguidores Muy contento Muy contento Vale Torre de la llanura Vale Este está un poquito Más lejos Me marca que hay un santuario Cerca por aquí Me voy dos días A Tarragona La semana que viene Bro ¿Sí? Gozándolas Ve a ver a A J Que es de allá No sé Yo Está solo una vez En Tarragona Hombre Si aquí hay otro santuario Pues triunfando Oye Déjame en paz Que no me dejan paz El guardián Pírate Pues no para De seguirme Le voy a partir El cabolo La bendición De Mifa Chetada La máxima Bueno chaval Que le damos la vuelta Y todo Con el hacha Mucha locura El hacha De guardián Ala Al carrer Joder Que pesado Mira que de cosas Que de ejes Y resortes Y cosas Chaval A ver que me cuentas El señor Y los señores J Es de Tarragona Sí Sí Él y Ramayana Son de allá Los dos Los dos son de allá Oye Habrá mandado notificaciones En directo Porque El otro día Ya dijo Nico Que a él No le había mandado notificación Y me pareció muy raro A veces Puede ser que Twitch Se vuelva un poco loco Yo iba a ver al señor Sigo Ah sí Gozando La colegada A mi móvil No me ha llegado nada Ah hostias Pues será eso Será Que no ha salido notificación Porque De ahí que haya poca gente Qué raro tío Normalmente suele mandar Toda la notificación Vamos Que normalmente La manda bien Quiero decir Eh Qué tenemos que hacer aquí A ver Júy tío Qué sencillo Bueno Sigo Hay más personas A ver si veo una moza Así Poca broma Mira a ver Ya me contarás Tus aventuras y desventuras Amorosas Bueno Bueno tú Y aquí Eh Bueno claro Aquí no puedo poner esto No puedo poner esto Es que es la caña tío Lo de los poderes Y este juego Es mucha tela Eh Guardianes Vamos a poner Si queréis La lanza de guardián Les hacemos mucho más daño No sé si será Malgastarlas Pero bueno Es que les hacemos Mucho más daño Vale Y ahí tenemos Una pelota Ok Vale Para empezar Tenemos un cofre Qué guapo tú El que El que está tan guapo Mandoble de la serenidad Y esto Asombrosa espada De doble filo Forjada con tecnología Seica Se diseñó para los caballeros Deirul Que no estaban Avicultados Las espadas De un solo filo Oye El vídeo esta tarde Cremita ¿Te ha gustado El El moonlighter? Es un juegazo Tío Es un juegazo Me cedieron código Y Tenía ganillas De De traerlo Y tal Vamos a tirar un mandoble real Si queréis Y cogemos Este de aquí No pensé que ese juego Me molara tanto Está muy bien Tío Es un juego Muy farmeable Muy de estar ahí Horas y horas Muy de estar Horas y horas Con él Está muy chulo El moonlighter Ya te digo Me cedieron un codiguito Y Me apeteció Hacer un vídeo así De primeras impresiones Y eso Pues si lo sé Que os iba a gustar tanto Tío Pedía otro código Y que A lo mejor podía hacer Un sorteo o algo ¿Sabes? Habría estado guay Esto de las habilidades De congelar Y eso mola full Está muy chulo Tío En plan El juego se vuelve Muy creativo Con ello Está muy guay Manzanitas Está muy guay Pues eso Que si llego a saber Que os iba a gustar Tanto el moonlighter Hubiera pedido Algún código más La verdad es que Los primeros minutos No me hacía Cuando había empezado La mandanga Me he enamorado Está muy chulo tío Además tiene A mi por lo menos La historia me parece Muy chula Y luego que el estilo Gráfico es muy bonito De ese juego Así con ese pixel art Y tal Está muy chulo Está muy chulo Si señor Bueno chaval Bueno chaval Ok Por aquí tenemos Que hacer algo Que se me escapa Vale Bueno podemos paralizarlo Claro Obviamente El influencer Seto con los codes No tío Pero yo que sé Si puedo Daros algún codiguillo Alguna cosa Tío Que me puedan Soltar por ahí Pues mejor Que mejor No No nos vamos No nos vamos a quejar Núcleo ancestral Oye Todas estas piezas Luego hay que llevárselas Al señor este Que nos dijeron En plan Nos dijeron un señor Que le molaban mucho Los artefactos Y tal Y que había que Bueno tú Voy a necesitar Coger el otro mando En serio Si macho Lo voy a necesitar Dame un momento Lo voy a necesitar El otro mando A ver si ahora Te voy a coger otra vez Ay ¿Dónde está? Joder tío Es que Esto de que Tenga un mando Cutrón Pues tiene sus Sus contras Debería jugar Siempre al Zelda Con los Con el mando Original Con el perrito Sabéis Porque me pide Cada dos por tres Hacer cosas de estas Y el mando El otro no puede En plan No No está preparado Para eso Porque es un mando Cutrón Porque cuando lo compré Batería Dai No Es que me pide Hacer Movimiento Sabes Y Claro No puedo Con el otro mando Sabes Tío Que chulo Lo del martillo Ah No llega más lejos Ostras tú Es complicado Es que hay que hacer Movimientos muy raros Tío Mira Hay que estar ahí Bueno chaval A ver si sé Darle Vale No llega No llega No te caigas Piedra Piedra No te caigas Se te va Tío Es muy top Estos minijuegos Están muy chulos Pero son mucha locura Tío Ay No llegó Es que Joder tío Es súper complicado Os lo digo de verdad Hace los sensores Como cambiados Y me vuelve loco Joder tío Me estoy Me estoy fatigando Y todo tío Esto con el wow No pasa Es que Buah tío Que locura De minijuego Ahora Madre Voy a dejar este Por aquí Y vamos a coger el otro Y ya está Porque Me gusta más este La verdad Es más clásico Sabéis O sea Está este Que es el Pues el que te viene Con los joycon y tal Esto lo puedes quitar Sabéis No sé si lo sabéis Esto con el wow No pasa Esto se puede quitar ¿Sabes? Y se puede volver a poner Y demás Y este es el clásico Con cable y toda la pesca Que es el cutrón Ostras tú Que la piedra Te pega Me están llamando la puerta Y espero que abra Mi progenitor Para que nos vamos a engañar No sé Al final voy a tener que ir Me dais un minutillo Me dais un minutillo Por favor Os pregunto Me dais un minutillo Aunque No sé si voy a poder Aquí la verdad No No voy a poder Nada Ya está Ya está Coño Estaba escuchando el sonido Pensé que era algo del juego No Era Es el timbre de mi casa Tío Es así De trambólico Bueno tú Que no tenemos flechas Nada 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 Ya Ya abrieron Y tal Se irá más que nada Para que pudieran abrir La puerta No tenemos flechas Chaval Nos queda solo una flecha bomba Vale Y eso ahí no para de caer ¿O qué? No llega nunca ¿O qué? Ah Vale 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 Nada Si sigue sin llegar Tiene que coger Eso es más velocidad No Ostras tú Que me caigo Lo primero Lo primero bro Tío Me caigo todo el rato Pero todo el rato Todo el rato Dame un momentillo Ahora sí que sí Dame un momentillo Vale Venga 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 Gracias. 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 Aunque todos sabemos que es solo por escuchar el low yeah. ¿Esto lo puedo mover con el imán? No. ¿Esto lo puedo paralizar? Sí. Vale. Pues esto lo que hay que hacer es darle así. Vale. Farmeando eh. Oh boy. Sí. Farmeando un poquito. Farmeando un poquito. Hoy toca eso y ya mañana en todo caso continuamos con trama. Que ya va tocando también. Vale. Ostras que chulo este santuario. Me gusta mucho. Muy chulo. Muy chulo. Muy chulo. Muy chulo. Vale. Pues un símbolo de valía. Perfecto. Y nada. Ya os digo. Hoy un poquillo desanimado por unos temas familiares y toda la pesca. Pero aquí andamos. Con ganillas de darle caña a esto. Estaré... Pues hasta la una o algo así. Aquí en directo. Una cosa así estaríamos chicos. Ay me imagino que no... Que no ha llegado notificación y tal. A mi me da igual el directo. Tú me pones el huye en bucle para dormir y yo contentísimo. En plan ASMR que antes lo hemos estado hablando. En ese rollo. Anímate ves ya tienes ánimo. Hombre. Lo intento siempre... Siempre en directo y en vídeos lo intento. Ya me conocéis. Nanatsu no Tafai. Eso que eso. Cosas de chinitos tío. Cosas de chinitos tío. Son dibujitos chino. Por aquí que hay. Oye y aquello. Parece una especie de torre ¿no? Derruida y tal. Pero una torre. Vamos a por ese santuario que tenemos marcado. Tenemos que comprar flechas y cosas tío. Era una broma muy malo. Muy mala. Pues tío. Bueno. Yo ya sabes que de cosas chinitas. Cosas de otakos. No entiendo mucho. Si estás animado cuando quieras para o si lo necesitas. Nada. Que va. Estaremos un ratito como os digo. Y sin más. Mejor. Hacer directo tío. Claro. Animarte. Anime. Tío. Malísimo. Malísimo. Lo dicho. Eh. Es mejor que esté haciendo directo y esté haciendo videos y haciendo cosas. Que no estar sin hacer nada. Que me. Es más chungo. Es más chungo porque. Le das vueltas a las cosas y tal. Y no es plan. Aquí hay un carromato destruido. Y me gustaría que hubiera flechas tío. Ojalá y haya flechas. Pues no hay nada. Pero ahí hay algo. Con forma de dragón además. Vamos a hacer el santuario y si queréis luego miramos esto. Es una aposta esto. Tiene pinta de ser una aposta. Por cierto que pesado el santuario eh. Los atacos del demonio son muchachis. Malditos otacos tío. Arruinaron Escocia. Si es una aposta. Pues nos viene bien. Si alguien nos vende flechas ahí. Ya sean de hielo o sean normales. Con que sean de madera me valen. Porque no tengo de nada. Santuario de ozao. O sea. O sea. La verdad es que me gusta el tema de los santuarios tío. Está muy chulo en este juego. En plan como desafíos así pequeñitos y tal. Y son como puzles sencillines. Y está chulo. A mi me gusta. Está chulo el planteamiento. Oye. El santuario ese no podría dar más por culo. Tío. El sonidito es lo peor que me ha pasado en la vida. El sonidito de. De los santuarios. Es. Tremendamente chungo. Bueno. A ver. Cierto seto. Si para en algún momento. Eh. Para de verlo de chatear. Vuelvo unos minutos. Cosas de familia y tal. Sin problemas tío. Sin problema. Eh. Me acaban de dar un aquí de algo. Un acode de algo. Bueno. Ya sabéis. Luego. Así puedo haceros reviews y cosas. Primeras impresiones. Como el de hoy. El del Moonlighter. Yo veo anime. Pues tío. Yo he visto alguno en mi vida. En plan. Los que ha visto todo el mundo. Como. Bola de dragón. O detective Conan. Y esas cosas. Pero. Pero otras cosas. No tanto tío. Vi Shaman King. Hace muchos años. Bueno tú. Y esto. Y esto. Me gustaría ver más. Porque hay un puto cojín y medio. Si te gusta mucho estas horas. Dándole a las series. Ya me imagino. Que puedes estar ahí. Pues todo el tiempo que quieras. A ver. Me imagino que si esto lo dejas aquí. Yo también. Bueno. Llevo una temporada de nada. Pero si. Moonlighter va de un tío que mata bichos y vende cosas. No. Efectivamente. Justamente. Yo no lo habría definido mejor. Va de un señor. Que hace eso. Pues no sé si lo vamos a poder hacer. Porque no tengo flechas eh amigos. Tenemos ese problemilla de que no tenemos flechas. Entonces no llego a darle aquello. Tengo una de hielo. Y creo que me acabo de quedar encerrado. Me acabo de encerrar tío. Ah bueno esto está aquí. La pelota está aquí. Entiendo. 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 Vale. Y... ¿Y de qué va esta vaina entonces? A ver que me decís. Eh... Death Note es crema fina. Eso lo dice mi novia tío. Mi pareja. Yo no la he visto aún. Y tampoco creo que me la mire. No sé mucho de animes gores y eso. Yo no sé si es tan gore tío. Pero... A mí me la ha recomendado mucho. Ya te digo. Mi novia y eso. Y no... Nunca me ha llamado mucho la atención. Así que... Ahora como saco eso de ahí tío. No puedo. Literalmente no puedo. A no ser que sea bombas. No entiendo muy bien este santuario. Pero... Pero bien. No sé qué hay por aquí. Para empezar aquí hay un camino. Un cofre. Que nos estábamos dejando. Igualmente si me voy de repente va a ser unos minutos antes de cerrar directo casi seguro. Ah vale. Sin problema. Te permite abrir puertas en los santuarios. Pero qué diablos. Y esto. Y esto. La pelota está ahí. No se mueve macho. Ese santuario está muy chulo. Pues me está costando horrores. Sinceramente. No se me mueve de ahí eso eh. A ver si te saco de aquí. Vale. Y ahora esto en principio... Si vamos aquí no. Pero es que claro. Tengo que darle aquello. Y no llego. Necesito flechas para hacer esto. Vamos a ir a la posta a comprar flechas. Antes de continuar con esto. Ando viendo. Boku no Hiro. Navatsu. Boruto. Madre mía. One Piece. La nueva Dragon Ball. Blades. Jintama. Madre mía tío. Estás viendo 800 cosas. Yo no conozco la mitad de ellos. Conozco algunos. Boruto es el hijo de Naruto. Eso sí lo sé. Qué manera de alargar una serie tío. Lo de Naruto. Mira que lleva años tío. Nunca me ha enganchado a mi Naruto macho. Nunca me ha gustado. Pues hoy en día son pocos. Joder pues. Qué abundancia. Que llueve. Que me mojo. Está aquí la peña. Está aquí nuestro amigo. Te compro cosillas. Flechas de madera. Todas. Vale. Te compro flechas de madera también. Venga. Vamos a venderle algo que nos quedamos sin un pago. Sí. Boruto no hacía falta para nada. Una vez Naruto terminó tendría que haber quedado ahí. Relleno intensifies. Yo tengo un amigo en Madrid que viene cada verano y cada vez que vuelve me dice que ha visto 100 animes más y unos 50 mangas. Joder me lo ha sobrado. Ya hay que tener tiempo libre hermano. Eh. Vendo. Le podríamos vender alguna cosilla a este hombre. En plan. Colmillos de Bokoblin vamos a encontrar muchos. O sea que. Mejor que mejor. Es que vamos a encontrar muchos y tenemos cuernos y cosas para hacer elisiles igual. Se me acaba de ocurrir una idea. ¿Qué idea se te acaba de ocurrir? Qué idea prodigiosa. ¿Sabéis lo que podríamos hacer aquí una vez ya que está aquí este hombre? Pedirle a nuestro caballo. Miedo me da a salir del otro. Eh. Afinidad máximo ya lo tenemos. Carácter rebelde. Curioso. No me había fijado nunca en cómo íbamos de afinidad con el caballo y eso. No, no, no. Perdona, 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 perdona compañero. Vale. Eh. Tenemos cosillas para hacer elixires y... Tenemos para hacer comida, eh. O sea que igual sí que nos interesa hacer algo. ¿Qué tal si pillo el clip del tortazo del pedrusco a quien le pongo el meme ese de play of the game de Overwatch? Pues que triunfarías. Me haces un meme así y triunfas, hermano. Pero del todo, eh. Sería muy top. Muy muy top. A mí hacedme memes, tío. Hacedme todos los memes que podáis. Me encanta. Carne a la parrilla. Creo que hay pocas cosas que me gustan tanto como quemaban memes. Eh... No tengo nada más que echarle a esto, ¿no? Un par de flores y eso. Y a la musiquita le pongo el oh boy. Ja, 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 ja. Dale, 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 dale. Quiero ver eso, dice el otro. Quiero ver eso. No tengo PC pero haré lo que se pueda. Bueno, dale caña. Dale caña. Sea lo que sea, triunfas. Eh... vale. Cogemos de esto. Tenemos un grillo por aquí. Si lo hago lo paso por el Discord. Perfecto. Perfecto. El Discord me gusta que tenga vida, tío. Me gusta que lo utilicemos. Pues lo creé con esa intención. Y... Hasto tiempo más para ello y tal. Pero me gusta que ahora con el tema de los directos y tal, pues cada vez venga más gente. Y la verdad es que esté guay. Hemos gastado aquí componentes muy tantamente. Vale. Aquí setillas y cosas que podemos coger para craftear y demás. Bulbo robusto. Planta medicinal tan dura que resulte irrompible. Aunque sí se puede cocinar. El consumo de sus fibras resistentes incrementa la capacidad ofensiva. O defensiva. No lo he leído bien. No hype que luego me sale una mierda. Full hype, dice el otro. Full hype, full hype. ¿Qué le pasa a esta? Por fin has llegado. Era cierto que podrías reunirme con el gran héroe bajo este árbol. Sí, soy el héroe. Ahí lo sabía. Llevo tanto esper. Un momento, a mí no me la pegas. No tienes la espada legendaria, ¿verdad? Se supone que el héroe debe llevarla al listillo. En tu viaje quizás encuentre por casualidad el héroe que porta la espada legendaria. Si lo ves, dile que lo espero aquí mismo. Vale. La espada está aquí. Mi héroe. Espada... Misiones secundarias. Si queréis, vamos a hacer lo de la espada hoy. Si me guías, monkey, yo hago la espada hoy. Aunque haya que morir mil veces. Pero me apetece sacármela, tío. Parece un dios del Olimpo. Se está tirando un árbol. Eso es muy propio, sí, de la mitología griega. No hay mucha comida por aquí. En la otra posta hay más cosas alrededor. Bueno, vamos a hacer el santuario, que es lo importante. Y... Lo dicho. Que... Que si queréis, vamos a hacer lo de la espada... La espada maestra. La espada legendaria, eh. Se necesita tu servicio, bro. Seto, hostia. Sácalo un clip a eso. Play of the game. Ja, ja, ja. Al final lo vas a hacer y te va a quedar muy guay. Lo veo venir. Bueno, tú. Hasta luego el zorro. Da carne de caza al zorro. Qué curioso. Yo te guío en tu viaje espiritual. Nada, ahora cuando termine con el santuario... Eh... Vamos para allá. Es en el bosque Kolog. Así que... Perfecto. Tengo ganillas hoy, tío. Y yo qué sé. Ya la sacamos y lo dejamos hecho, ¿sabéis? Además me apetece llevarla, no sé. Aparte porque la pava esta nos lo acaba de pedir. Me apetece. Con tu cara difuminada de fondo en el ovo hoy. No sé, al final... Va a ser mucha mofa eso. Esto se puede abrir con la llave esta. Sí. Entonces... Joder, tío. Que... Era bastante más fácil de lo... Era pero bastante más fácil, eh. Vale. Eso se ha activado ahí una cosa. Cosa. Se ha activado una cosa. Eh... A ver qué me decís. Estaba jugando al WoW y lo cerré por tilteo. Me tiraron de una mazmorra al señor Tank Monge nivel 20 porque mis pets tenían full agro. Yo esperando todo el rato para darle. Y si quito las pets en bestias no hago nada. No quites la pets. Quítale el taunt a la pet. Tiene una habilidad la pet que es... Bueno, no sé si ya en Battle for Azeroth sigue puesto eso, pero... Pero antes había una habilidad que tal. Que era la de pulear. A ver. Eh... Te podría convertir en un dios del meme borso por segundos, eh. Ojalá, tío. Ojalá. Obviamente la barrera meme... Meme bérsica de Alex a yo, Felipe y Muzka es inquebrantable. Me cago en sos, tío. Tengo vicio al Paladins. El Paladins, tío, está bien. Porque a mí mucha gente me ha dicho que es bastante copia de otras cosas. Y... no sé. Eso es lo que he oído, vaya. Pepe, 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 pero el poncho, ¿y qué tengo que hacer aquí? Esto no. Es lo que tenía que hacer. Creo que no tiene el Town. Creo que se llama así. Yo lo llamo Town. Como tal. Se le dio gratis para la Switch. Ah, sí, el Paladins. Pues igual lo pruebo. Igual me lo bajo y lo probamos. Soy tontísimo, tío. Soy tontísimo con lo de las bombas. A ver, ¿qué me contáis? Hola, muy buenas, Numabo. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mmm... Ah, mira, pues llegamos a este cofre. Espada de pluma. Espada de doble filo empleada por los Orni. Destaca por su extrema ligereza, dado que se diseñó para que pudiese transportarse fácilmente en el aire. Está muy chula, tío, pero no la podemos llevar ahora mismo. Pero está muy chula. No sé cómo tengo que pasar por allá. Estoy un poco... Amigo, y esto... ¿Qué pasa? ¿Que cambia aquí o algo? Tío, ¿dónde estamos ahora mismo? Vale, ya sé dónde estamos. Pero me he quedado loquísimo. ¿Y por qué ha cambiado de sitio esto? Si aquí te das en la cabeza. Aquí no subes. Estáis hablando de cosas de CSGO. Esto aquí no... Sirve de nada, tío. Tío, no sé qué hemos hecho. Le hemos dado una vuelta a esto... Pero completa, eh. Y me he quedado loquísimo ahora mismo. Me había quedado loquísimo, os lo juro. Te recomiendo ver un vídeo del señor Muito. O alguno de sus memes. No sé quién es, hermano. No sé quién es. Pero si tú lo recomiendas, será buena gente. A ver, puede ser que tenga que... Hacer algo de este palo. Sí. Eso era. Está chulo. Me ha costado resolverlo, pero está chulo. Es como un referente meme en España dentro de CSGO y eso. ¿Se va así? Pues tío, no tenía ni idea. No lo conocía a ese señor. Pero bueno es conocerlo. Bueno es conocerlo, la verdad. Vale. Más símbolos de valor. Y ahora vamos a ir a por la espadita. Vale. Pues... Perfecto. Tenemos tres, ¿no? En el bosque puede que haya algún otro santuario y ya tenemos cuatro. Y así sacamos otro corazón más. En el streaming de hoy, tío. Y gozando. Porque a más corazones, pues mejor. Mejor que mejor. Por cierto, para ir al bosque, mejor ir con el caballo, ¿verdad? Ir con... Montura. Me da a mí la sensación. Además está al lado de la aposta, o sea que... Nos interesa ir... Coger el caballo, ¿verdad? Su intro es muy de jajasola. Me llamo muyito y soy alcohólico. Tío, poca broma con el alcohol. Poca broma que la lía picotuda cada dos por tres. Que... Mejor ir con el caballo, me imagino. Porque... No sé lo que haya... No sé lo que habrá en el... En el bosque. Y probablemente nos... Nos sirva mucho llevar el caballo. Aparte que el caballo es... O sea que el camino es largo, tío. Qué chulo está el efecto de la teletransportación en este juego, tío. Es muy top. Es muy, muy top. Pues al final vamos a sacar la espada, chavales. A ver, entonces, para los que sepan de visión, la cosa sería... Pillo el vídeo, le meto un huevo de filtros y el hat del Overwatch. Le mezclo la musiquilla al audio original y le quito el... Original para meter el low boy de fondo mezclado con el de Overwatch. Sí, algo así sería. Sí, y luego no es tan difícil hacer esas cosas una vez te pones. La música de las postas me encanta. ¿Podrías probar Quake Champions? Ah, ostras, el Quake. Hace como 8.000 años que no juego en Quake, tío. Jugué al original hace como 9.000 años, cuando era un crío. Y no he vuelto a jugar en ninguno, tío. Así que no sé cuál será ese. Ese es el... Querían hacer uno nuevo. Vi que iban a hacer uno nuevo o algo del estilo, pero... Pero hasta ahí. Está muy alejado de la saga, la verdad. Una semana de edición. Ok, cogemos el caballo y nos vamos al bosque. Arre, arre. Sardinilla. Vale, es por aquí. Vale, es por aquí. ¿Qué opináis de ese guantazo? Es muy top este juego, tío. Es que es otra liga de juegos. Es otra liga. En la que se mueve este juego es que es otra liga. Comparado con otros juegos, tío... Es demasiado gozada. Me da miedo el bosque, tío. Tiene pinta de ser súper denso y... Tiene pinta de que me voy a perder como... Vamos. Segurísimo. Usa mi poder. Siempre que quieras. ¿Qué es eso? Estáis con lo del meme a fuego, eh. Tengo ganas de verlo, la verdad. Por ahí hay Bokobling que tampoco nos interesa demasiado. Así que nada, vamos a seguir avanzando. Y nada, ya me diréis por dónde tengo que ir a lo de la espada. Porque tiene pinta de que me voy a perder por ese bosque. Pero a fuego, eh. Tiene una pinta... Que me voy a perder... Pero... Pero a la de ya, eh. Ostras, el ambiente tiene pinta de estar súper chulo, tío. Bosque perdido. Vale, vamos a hacer aquí un guardado. Tío, si te sirven un vídeo, meme. Me encanta. Eh, ahora se hace muchísimo, tío. La movida esa. Vale. Yo te ayudaría, pero... Voy periodismo. ¿Cómo que vas periodismo? Ah, vas perdidísimo, me imagino. Nunca he jugado. Nada, si... Tú me dirás. Ascenso a las puertas del memeverso. Que... Que tengo que seguir, las luces? El tridente de escamas se ha roto. Pues... Pues... Mandoble la serenidad. Pues... Mandoble la serenidad. Tío. A ver, coge una antorcha y sigue la onda del fuego. La onda. No tengo antorcha ahora mismo, eh. Ni ningún arma de madera. Puedo seguir la de... Esta de aquí. La que hacen las... Estas. Las llamas. Intenta ir lo más recto posible. Ostras, tío. Esta zona me parece... Tremenda. Mira, ya tengo la antorcha. A ver. ¿Qué es? ¿Para dónde va el fuego? En plan, ¿para dónde se van las chispas? No te desvíes. En plan, entonces que sigo recto por aquí. O sea, aquí están las llamas estas. Digamos, ¿no? Y yo tengo que... Coger esto. Y seguir en esa dirección donde apuntan las... El viento. Vale. Esta zona me está encantando, tío. Para las chispas. Eh. Me está encantando. Pero yo creo que es la zona que más me está gustando el juego. Me cago en sos. No me digas. No puede ser. Además, de verdad. Vuelven a salir los bicharracos del demonio. Me está encantando esta zona, tío. Así con lo lúgubre que es. Aquí hay un hueco, tío, en este árbol. Ostras, tío. Y es que la música... Es... Tremenda. Mucha gozada, tío, esta parte del juego, eh. Hay un santuario cerca. Los huecos son normales. Vale. ¿Queréis que quite lo de los santuarios? Porque me está poniendo negro Esta parte, tío, es de lo mejor del juego O sea, de lo que llevamos Me está dejando de piedra Tiene una sensación súper chula Sigue la llama, pase lo que pase Es muy fácil desviarse Yo voy siguiendo las chispas, tío Para donde me guían Pero sí que es fácil desviarse, sí Zelda, uno de los grandes lanzamientos Un pedazo de lanzamiento de De la Switch Una pena no tener la Switch Recomendadísima Si puedes adquirir una en algún momento Pues qué colo Pues es una pedazo de consola, eh Yo estoy muy contento con ella Menudo caidón de frames, pero ¡Coño, está aquí! Link, debes ocuparte del resto Contamos contigo No te rindas ¡Ostras, tú! Ascendí con la parabela hasta llegar al bosque Vas a flipar Imaginius Lo eres, lo eres Eres tú Juegas conectando la Switch a la tele, ¿no? ¿Pierde calidad? No Gana calidad En el modo portátil se ve a 720 Y en la tele se ve a 1080 No soy más que un viejo árbol Que encargado de velar poligure Desde tiempos inmemoriales Suelen llamarme el gran arma Hombre, muy buenas, Motongo Buenas noches La arma fue forjada por la diosa de la Muy buenas noches Se trata de la espada destructora del mal Y solo el elegido Podrá blandirla para confrontar La espada destructora del periclismo Hace cien años Viste tú mismo el encargado De blandir dicha espada Mas no te confíes La espada pondrá a prueba A todo aquel que trata de sacarla Del pedestal En tu condición actual Lleváis mucho Llevamos una hora ahora Justo ahora mismo Ese es Calibur Pues es la misma movida Es la misma movida Sé prudente, joven Qué chulo, tío Aunque intentes demostrar tu valía La espada es capaz de saber Si realmente eres digno de ella Deberás enfrentarte a este reto Recurriendo exclusivamente Tu auténtica fuerza Adelante, joven Déjame comprobar Si estás en condiciones De extraer la espada del pedestal La espada del héroe El letargo parece haberte debilitado Debes encontrar el modo De hacerte más fuerte, joven ¿No puedo o qué? ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué no puedo? Que rulen esos gin tonics ¿En serio no puedo? Tengo que tener más corazones Ah, vale, vale Que hay que aguantar Nada, nada Me mata Me mata, me mata Ay, no tengo nada Que me dé más Más salud Justo, tío Justo, justo, justo Justo, justo Es que no sé si Voy a llegar Creo que me va a matar Porque tiene pinta Que nos falta Muy poquito Vale Tiene pinta Que nos falta Muy poquito, tío Son 12 corazones Vale Pues tenemos 3 y 3, 6, 7 Tenemos 7 Pues sí Va a ser como un reto Lo malo es que Para volver aquí Me cago en sos Hombre, a las malas Aquí hay una posada Hay una tienda Pero qué demonios Qué demonios Además no te deja utilizar Corazones Digamos De consumibles Tienes que utilizar Los tuyos Los rojos Ay, qué chulo, tío Que hay una tienda aquí Me parece la caña Eh, caña de azúcar Te lo llevo, me lo llevo todo Vale, pues Sabéis lo que vamos a hacer, ¿no? Sabéis de qué va la vaina Sabéis de qué va la vaina Conmigo Y si no me conocéis Pues... Pues me vais a conocer Vamos a ir de santuario En santuario Hasta que consigamos sacar esta espada Así de claro os lo digo Me voy a poner tonto Y... Así de claro os lo digo Nada más que santuarios Hasta que saque la espada Así de claro Casi ¿Meter fichas? Casi Eh... Vale, aquí podemos cocinar Se prendió esta wea Hombre, que si se prendió Madre mía Voy a estar haciendo santuarios Madre... Carne al vapor, viva El rábano ese siempre va bien Madre mía Tremendo cumbiote Mañana Vamos a hacer directo también Nada más que de santuarios Directo santuarios Cuchara de madera Perfecto Vale, lo malo es que aquí no hay viaje Rápido En principio Hay un santuario por aquí cerca O sea que si queréis Podemos ir a hacerlo Márcame donde está Y voy a hacerlo Cuando la empuñes vas a sentir al link en tus carnes Chaval Tiene pinta de estar por aquí En santuario Míralo Míralo Está aquí puesto a posta Para que te teletransportes Cuando tengas los corazones Obviamente Mañana tengo un concierto de case Y se va a juntar con Shohai Y Selaz No me esperéis despiertos No te esperamos entonces No te esperamos Espero que lo pases guay, tío Ya nos contarás Qué tal la experience Dios sabe que voy a estar haciendo santuarios Hasta que saque esa espada de la piedra Madre mía Me han tentado Me la han puesto así en la... Me la han puesto así delante O sea Me han dejado leerla Y ahora voy a tener que estar aquí a muerte Eso es tochungo Bueno Siempre decís que son tochungos Y luego me pongo cabezón y los hago Entonces Aquí hay pelotas para meter en esto Aquí hay una inscripción Fíjate en las estrellas y cuentará Su número será clave para abrirte camino Ostras, ¿en serio? Me dices que tengo que hacer aquello No puede ser que tenga que hacer aquello A ver Pero esto no hace nada aquí ¿Mañana haces algún streamo? O sea, lo que pasa es que... Yo ya me pasé el juego, amigo Tú ya te pasaste todo, tío Que... Mañana sí Claro, mañana streaming No entiendo lo de las estrellas, tío ¿A qué se refiere? Si me podéis echar un cable con este Fíjate en las estrellas y cuéntale Su número es la clave para abrirte camino En las estrellas Familia, lo aumento, pero me retiro Mi dolor de cabeza me supera por hoy Pues a descansar A descansar, Rikius Cuidarse, disfrutar y mañana más y mejor Mañana nos vemos Nos acaban de dar un logro de Twitch, chavales Nos acaban de dar un logro de Twitch Vamos a ver cuál Transmite 25 horas en los últimos 30 días Casi nada, chaval Casi nada Mucha locura, mucha locura Mucha, mucha locura Vale, en un momento que coloque esto de nuevo Y os vuelvo a leer Mucha locura ¿Cuál es el horario? ¿De streamings? No hay, tío El que vaya diciendo yo por Twitter y por... Y por el Discord Pero en principio Mañana Por la noche Va a ser más complicado Me gustaría hacerlo a mediodía O algo así Aquí es que hay más Ostras, tío ¿Alguno me echáis un cable con este santuario? Porque me está pareciendo Complicadillo Me está pareciendo Complicadillo El de la izquierda del todo son tres ¿Cómo que son tres? Pues oye De este Que pruebo aquí De este, mira De otros Igual me da más rabia que me digas la solución Pero de este Que me parece bastante más pesado Mira, ah, vale Allí son... Vale, vale, vale Ya entiendo Ya entiendo que es La otra izquierda Vale, ya entiendo que es El número de estrellas Tengo que colocar el número de pelotas Según el número de estrellas ¿No? O sea, coloco Tres Digamos No Si hay tres Pues coloco tres No lo sé Vamos a probar Ah, que Que lo está diciendo por decir Que cabrón No sé, vamos a ver Me imagino que sí Que van por ahí los tiros Esto no dice nada A ver En la izquierda es Uno arriba Y el segundo abajo O sea, uno Aquí Y otro ahí Donde está Vale Bien O aquí No sé No sé Espera Va a buscar el tutorial Mirándolo Desde el cartel O sea, vamos a ver Pero No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Al lado de las cosas azules Pueden ser el número Cada agujero Será ese número Arriba Arriba Y abajo Como arriba Y abajo Ah Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Pero Vale 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 Va por los tiros Lo que dice Motongo Tío Es que me cuadra bastante Porque si no ¿Para qué va a haber Las lámparas Así en Diferente Digamos A ver Tres, cuatro, cinco Siete No Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, once, once Trece 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 no puedo poner Trece no puedo poner Trece no puedo poner Trece no puedo poner Aparte que me faltan pelotas Claro El número será clave para abrirte camino Vale ¿Qué tengo que coger? No sé No sé Estoy ahora mismo muy rayado A ver si me podéis echar un cable Porque estoy súper rayado Ahora mismo No No pillo La movida de esto No lo pillo para nada Tío Según la perspectiva del cartel En el tablero de la izquierda Es las tres velas arriba Y las cinco abajo Dos en cada tablero Y el de la derecha Es una vela arriba Y Y dos velas abajo O sea Vamos a ver Desde la perspectiva del tablero Te refieres Así ¿No? O sea Que esto iría Aquí Y este hay que llevársela ¿No? Y esto aquí ¿Qué es? Una aquí Si no Si te estoy entendiendo bien Monkey Que igual me estoy rayando yo Pues no No te he entendido bien ¿Arriba? ¿Cómo arriba? ¿En qué sentido? Porque Vamos a ver Yo lo estoy mirando Desde aquí Ah, tres Arriba en la derecha O sea Aquí No activa nada Tío Igual me estoy rayando yo Muchísimo Con este puzzle Pero sí que me parece Quizás el más complicado Que hemos hecho hasta ahora Fácilmente puede ser O sea Yo lo estoy viendo Desde esta perspectiva Y las de arriba Considero que son las de allá ¿Sabes? Y las de abajo Pues son las otras Claro O sea Que no son No aquí Son arriba Y para allá Son abajo No sé si me explico Voy a sacar Lápiz y papel Es que es mucha locura Tío Y más Y más cuando Quiero decir Por chat Es más complicado Es que claro Me mandas el dibujillo Con puntos y tal Pero no No termino De pillarlo Tío No termino De pillarlo Tío A ver si me podéis Dar solución Porque soy un inútil Con estas cosas Soy un pedazo De inútil Con estas cosas Vamos a ver Esto es el Santuario de No me acuerdo El nombre Tío No me acuerdo El nombre Hago un esquema Y lo paso por el Discord Pues Triunfas Como lo hagas Triunfas Sinceramente Porque ahora mismo Estoy rayadísimo Con esto En plan Me está costando Muchísimo Centrarme con ello No papi No papi Algo no estoy haciendo bien Tío Obviamente Obviamente Algo no estoy haciendo bien Obviamente Creo que tengo una teoría Ojo Se viene teoría Santuario De Youk Se llama Lo buscamos en Google Santuario De Youk A ver Esto es lo peor Que podéis hacer Jugando un videojuego Pero yo soy un inútil Entonces pues Necesito esas cosas Vamos a ver Esta creo que la tenemos bien O es al revés Creo que es al revés Creo A ver que me decís por ahí Enseñame las estrellas Que hay en la derecha Google es de mortales Tío Eres un dios Las que hay aquí Estas de aquí Ahí las tienes Es que es mucha locura Tío Uy Por ahí ha sonado algo Herobrine Me acaba de seguir Pues bienvenido seas Bienvenido Bienvenida seas Al canal Lo paso por Discord Está hecho Vale Vale Tampoco tiene mucho más misterio Creo que lo Creo Vamos Creo que lo he encontrado O sea Creo que esto es Aquí 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 Y aquí Efectivamente 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 Costó 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 Mucho Costó Por aquí hay algo Tío Aquí hay un cofre Y no sé Si podremos abrirlo Y tal Me imagino que habrá que hacer otra combinación Y eso Y bueno Me da pereza solo de pensarlo Pásamelo de todas maneras Por el Discord Monkey Que quiero verlo El croquis Y muchísimas gracias Por la ayudita Chicos Que a veces Con estas cosas Soy súper torpe Con estas cosas Soy Lo más torpe del mundo Lo pasé Quiero verlo A ver A verlo que lo vea Tío Pues a A mí no me ha llegado nada Bueno Igual me llega luego Porque Vale Ya llegará Está todo guapo Ahora le echaré un vistazo Voy a relogear en el Discord Y a ver si A ver si lo puedo ver Está el Discord En la En la descripción Por cierto Para los que no estéis Tremendo croquis Vale Pues Otro santuario más hecho El caso es Quiero ir a Canjear esto Por otro corazón Así que vamos Para el templo del tiempo Cuanto antes Si queréis Y nos Y lo canjeamos ya No sé cuántos corazones tengo Creo que tengo 6 o 7 Y si hay que conseguir 12 Pues imagínate Todavía nos quedan Unos cuantos santuarios Por delante Ya tenemos objetivo Para mañana Chavales Conseguir la espadita La buena espadita Mañana se saca Vamos a canjear esto Yo creo que voy a dejar El de esta noche Por aquí El streaming De esta noche Por aquí Y mañana Le damos Probablemente a mediodía Ya La primera El primer rato Y si puedo Por la tarde noche Pues otro rato ¿Os parece bien? Lo digo porque Ya llevamos una hora y 20 Y tal Y yo Necesito Descansar Y llevo todo el día Haciendo cosillas ¿Os parece correcto? Y mañana le damos Yo que sé Mediodía Un par de horas Sacamos 800 millones De De santuarios Todo guapo El croquis Está todo chulo tío Muchísimas gracias De verdad No sé que haría sentido Y en el streaming Te lo juro Estaría más perdido Que Vamos Si vete dejando Yo también me voy a ir Esperadamente pronto Nada Voy a canjear el corazón Y Y mañana más Wow tío Es que No me esperaba Que este Breath of the Wild Tuviera tantas cosas Por hacer Es que tiene muchas Tiene muchas Y todo el rato ¿Sabéis? O sea Es que son Muchas cosas Que vaya mejor así Vale Vale Más corazones El meme se estará cociendo esta noche Que aún no tengo sueño Perfecto Me parece Magnífico Estoy deseandito verlo El magnífico meme El producto Memeístico De altísima calidad Vale Otro corazón más Vale Lo voy a hacer con un móvil De mierda Porque este me lo roban Por la noche Pero voy Joder tío Bueno El caso es Vamos a dejar por aquí El streaming de hoy Chicos Muchísimas gracias Por haberos pasado Todos por el directo Espero que os haya gustado Pues Todo lo máximo Que os pueda gustar Un directo Y sin más Nos vemos mañana Mañana a mediodía Probablemente Y a ver si por la tarde De noche puedo hacer Otro rato de directo Vale Y me gustaría Pues la verdad es que Me tienen muchas ganas Este Zelda Y sin más A los que lo habéis visto En Youtube Lo he resubido Muchísimas gracias Por verlo Por ver el vídeo Pediros humildemente Que me dejéis un buen like Dislike si no os gustó Suscribiros al canal Y todo eso A los que lo habéis estado viendo En Twitch A Motongo A Monki A Rikius A todos los que os habéis pasado Mil millones de gracias Sois unos amores Muchísimos besitos Y abracitos Y nos vemos mañana De acuerdo Así que Hasta mañana chicos A cuidarse Chao 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 Besitos